Yo vi una santiaguera En las margenes del río Un día de primavera Buscando en el romerío Una flor para su pelo Para lucir más hermosa Que el mundo el ángel del cielo De mi cuba primorosa Santiago de Navarro y Emisión Santiago de Navarro y Emisión Que bellas son las palmeras Del oriente legendario Maceo con la bandera Y el machete temerario En árbolo con dos copas Combatiendo al enemigo El ejemplo que nos diera El mundo ha reconocido Santiago de Navarro y Emisión Oye mi son, oye mi son Santiago de Navarro Quiero que lo escuches y luego lo bailes a tu manera Se baila en filón y también en calmanera Se baila en filón y también en calmanera Esa palete, barón, aquí en Anacá Y esa como apaita, aquí en Anacá Se se ve ahora a ver, se vea y se viene a bailar en el dom Oye, que no tenga pena y venga a su pareja Se baila en filón y también en calmanera Cuando el mundo sabe que tú eres desde todo el sol Se baila en filón y también en calmanera Ay, que mire esa pareja que bien baila mi son Veo muchas parejas bailando aquí en el salón Se baila en filón y también en calmanera Te vengo en una parejita Que venga aquí en el salón Mira la pareja que está allí Yo le he visto bailar el sol Que rico y sabroso lo baila mi man Todo el mundo rico como baila el sol Que venga, que venga, que venga Ay, sabroso, que abenzo Que abenzo a tu mamá Ay, sabroso Que abenzo Que abenzo Que abenzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!